Desde hace casi dos meses Sebastián Yatra y Dini Stoesel decidieron romper la relación que tenían desde hacía más de un año y que los posicionaba como una de las parejas más queridas del espectáculo. La ruptura dejó destrozado a más de un seguidor de la pareja y enseguida comenzaron los comentarios de que la causa de la separación fue por una tercera persona. La actriz, cantante, cha-modelo y compositora mexicana Dana Paola fue señalada como la manzana de la discordia. Se ganó el odio de muchos y ha tenido que aguantar todos tipos de comentarios. Los tres personajes guardaron silencio sobre este posible romance. Cuando mucho tanto Sebastián como Dana han repetido que solo trabajan en un proyecto mutuo. No obstante, los rumores y las acusaciones siguieron y Dana Paola ya no aguantó más, mi paciencia se agotó, exclamó finalmente. Dana Paola exigió respeto y que la dejen en paz. En una entrevista concedida al periodista urbano Hidalgo a través de Zoom, Dana Paola finalmente habló sobre el tema. Señaló que su paciencia rebasó el límite, que quería que la dejaran en paz y terminaran de inventar cosas sobre ella que ya la tenían cansada. La protagonista de El Ite, aclaró que la única relación que tiene con el cantante colombiano es un sencillo que grabaron a distancia y que están pensando estrenar para los próximos días. Justo con mi mala fama, de verdad mi paciencia un poco se queda corta. O sea, yo tengo poca paciencia con esto. El poder tener colegas dentro del medio, no significa que tengas que tener una relación con alguien. Yo creo que hay que respetar mucho y se lo pido obviamente a todos los medios de comunicación, expresó textualmente Dana Paola, obviamente molesta por el lío en el que se la ha involucrado. Recordó que ella mantiene sus relaciones personales de una manera muy privada y que es una de las personas que menos habla de su intimidad. Agregó que Sebastián está también en su mundo y pidió respeto para ambos. Yo creo que uno no sabe por lo que están pasando las personas en sus momentos, ¿no? Cada quien por su lado. La pandemia ha sido muy heavy, y cada quien tiene sus cosas y con estos chismes ya estamos cansados. No porque seamos artistas nos tienen que inventar cosas, agregó con evidente disgusto.